No, no, no me agarra. Métale, no, hombre. Es aquí la chica de nosotros. Coge el pan ahora, coge el pan. Métale, métale, métale el preco. Métale el preco, no te bajes. Métale el preco, no te bajes. Enseñalo, mi abuelo, lo bonito que te ha quedado. Enseñalo. Coge el pan ahora. Coge el pan. Como el pan ahora. Máticalo ahí. Mira lo bonito que lo pone ahora, maticando. Enseñalo, mi abuelo, lo bonito que te ha quedado. Aquí le ve, ahora, mira la foto. Ahora, aquí le ve, mira la foto. Vamos a meterme allá en Nueva York. ¿De qué equipo tú eres? Mándale, mándale saludos. ¿De qué equipo tú eres? Mándale saludos, oye, Nueva York. Dile que te mando en lo tuyo. Yo soy de .com, de elegido. ¿Y de qué equipo eres tú? Yo por lo nuevo. Las copas nos las llevamos por lo nuevo. Bueno, ya está firmado, ya, para que no te quites para atrás. Bueno. Ya está. ¡Casi nada! Bueno. Bueno. Ya está. ¡Casi nada!